Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal ¿Cómo hacer? El día de hoy vamos a profundizar en un tema esencial para los usuarios de dispositivos Apple el cual será como configurar un Apple Watch serie Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos Configurar un Apple Watch serie por primera vez puede parecer una tarea complicada Pero con estos sencillos pasos tendrás tu reloj listo para usar en poco tiempo Aquí te mostraremos cómo hacerlo paso a paso Lo primero será preparar tu iPhone y tu Apple Watch Pues asegúrate de que tu iPhone esté actualizado en la última versión de iOS También enciende tu Apple Watch manteniendo presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de la manzanita, que es el de Apple Ahora acerca tu Apple Watch a tu iPhone Debería aparecer una pantalla en tu iPhone que te pida que configures el Apple Watch Si no aparece, pues abre la aplicación Watch en tu iPhone y selecciona emparejar nuevo Apple Watch Ahora empareja tu Apple Watch con tu dispositivo iPhone Para ello sigue las instrucciones en pantalla Para emparejar tu Watch con tu teléfono o tu dispositivo iPhone Coloca la animación de reloj dentro de una pantalla de iPhone Una vez emparejado decide si quieres configurar tu nuevo como reloj o restaurar el que tenías en la copia de seguridad anterior Configura también las preferencias básicas Para ello inicia sesión con tu Apple ID Para habilitar características como Apple Pay y iCloud Configura Siri, selecciona tu configuración de uso compartido y activa o desactiva las actualizaciones automáticas Elige también si deseas instalar todas las aplicaciones ahora o más tarde Instalar aplicaciones puede tardar un poco más pero puedes hacerlo en segundo plano mientras que continúas con dicha configuración También recuerda personalizar la configuración de tu Apple Watch Selecciona el diseño y la apariencia de la esfera del reloj Puedes personalizarlo más tarde desde la aplicación Watch en tu iPhone Configura las notificaciones, las aplicaciones, los widgets según sean tus preferencias, gustos y necesidades Puedes decidir qué notificaciones recibir en tu Apple Watch y cuáles mantener solo en tu iPhone También recuerda configurar Apple Pay y otras aplicaciones muy importantes Para configurar Apple Pay pues abre la aplicación Watch en tu iPhone y selecciona Wallet y Apple Pay y sigue las instrucciones para agregar tarjetas de crédito o tarjetas de débito Configura otras aplicaciones esenciales como actividad para seguir tu estado físico, música para escuchar tus canciones favoritas y cualquier otra aplicación que desees y que necesites en tu dispositivo Apple Watch Bueno amigos, hemos llegado al final de este video pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima